El Pijao de Oro, muy buenas noches, un saludo para todos ustedes y para todas las personas que nos están viendo a través de arroba sorteo el pijao de oro, arroba gana gana oficial y el canal 104 de Claro P y C. Este es el sorteo 7038 para el día de hoy, 21 de mayo del año 2022. Saludo a los delegados que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer los ganadores de esta noche. Muchísima suerte para todos y que jueguen las balotas. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Muy bien, tenemos ganadores con el número cuatro, dos, ocho, cero. Cuarenta y dos, ochenta, cuatro, dos, ocho, cero. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas que ganaron esta noche. No olviden acercarse a los más de quinientos setenta y nueve puntos y canales de venta Gana Gana a jugar allí su pijao de oro. Un saludo muy especial para todos los habitantes en el departamento del Tolima. Nos vemos mañana a las ocho de la noche en un sorteo más. Feliz noche para todos ustedes.